Bueno, y en lo que sin duda constituye una buena noticia, aunque sea un tanto tardía, el gobierno municipal de León se comprometió con activistas ambientales y con vecinos a no talar un árbol más en la calle Talabarteros, donde se realizan obras de ampliación del sistema integrado de transporte. Además, van a trasplantar 23 árboles que están ubicados en esa zona. Esto ocurrió luego de que el alcalde Héctor López Santillana y su secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quienes fueron acompañados de los directores de Gestión Ambiental, de Movilidad y de Obra Pública, sostuvieron una reunión privada con el grupo Mi Árbol, donde también participa la ambientalista Celia Garza, quien ha encabezado la defensa de los árboles a través de Déjame Plantado, otra organización vecinal. El secretario de Ayuntamiento informó que otros acuerdos que se tomaron fue la implementación de una mesa de diálogo en la que participaría el Instituto Municipal de Planeación para revisar los proyectos y buscar soluciones ambientales. Y ojalá esto se haga antes de que entren las excavadoras, cuando todavía se puede evitar daño al medio ambiente. El alcalde Leonés lo planteó de esta manera, Héctor López Santillana. Los acuerdos son, primero, vamos a tener una nueva reunión con el alcalde. Ya definiremos la fecha, 30 días aproximadamente. La instalación de esta mesa de trabajo a partir del 27 de abril, en el Instituto Municipal de Planeación. Ahí se van a revisar todos los temas que ellos han estado planteando. Vamos a... Se van a realizar acciones para procurar el trasplante de la totalidad de los árboles que faltan en el bulevar Talabarteros. Se va a establecer esa estrategia. Vamos a llevarles la información que hoy nos requirieron. Y bueno, vamos a continuar con las acciones de poda que ya se tenía plantada en el estudio de impacto ambiental. Y para tratar de evitar algunas talas de algunos árboles que también están autorizados por el estudio de impacto ambiental, se procurará su trasplante.